Ya, angalicita, ganal. Ya, angalicita. Ya, angalicita. Ya, angalicita. ¿Agan eparan? Ya, ¿can eparan? Ya, ¿can eparan? Ja, esperan. ¿Éparan? Se ve bien, angalicita. Ya, angalicita. ¿Eh, loco es, ah? ¿Qué? ¿Agan y les carreras? ¡Ah, la hoja! ¡Ah, la hoja! ¡Ah! ¡Ah, mi Willie! ¡Ah, deineılarina! ¡La Alexander! ¡Coprol! ¡Supel! ¡Bravo! ¡Gracias!